Se quitó su sostén pa' sostenerme, se quitó su vestido pa' mi abrigo y se quedó desnuda pa' tenerme y perdió su libertad pa' estar conmigo Ella me quiere como no me quiero yo Ella me cuida como no me cuido yo El cielo a mi favor se quitó Ella me cuida como no me cuido yo